Hola a todos, desde hace semanas estamos recibiendo y haciendo infinidad de llamadas y manteniendo conversaciones con diferentes afiliados del país. Es por ello por lo que a partir de la semana que viene empezaremos una ronda de llamadas y reuniones por la plataforma Zoom de hasta 10 afiliados. En estas reuniones me van a estar acompañando el principal responsable de redes sociales, Daniel Izquierdo, y el departamento de entrenamiento que reside en el país. El objetivo de estas reuniones es poder poneros en contacto en un entorno que sea íntimo de grupos reducidos hasta 10 afiliados en el que podáis contarnos vuestros pensamientos, contarnos y compartir vuestras situaciones, poder tanto interactuar como compartir diferentes ideas. Muchas gracias por poner en forma a vuestra gente durante este estado de alarma y también incitar a que otros que no practicaban CrossFit ahora lo practiquen. Nos vemos en Zoom. Gracias por ver el video. Gracias.